Siempre he sido desmadroso La tuve que echar Sabía bien lo que traía, conocía mi potencial Distinguido por mi estudio en algunas academias a nivel mundial Todo lo que yo deseaba hasta ahorita poco a poco lo pude lograr Mil viejos que tanto amo, orgullosos el que están Pero no todo fue fácil, también yo le he batallado Para estar en el lugar que estoy parado Sigo firme y con toda fe en Dios, más metas seguir logrando Un saludazo para la gente que es real y para los falsos también Y esto es Kevin Lugo Mi familia es mi todo, pero mi niño querido, ese es mi motor Con gusto ayuda a la gente para darle un buen ejemplo y que siga mis pasos Él sabe cuánto lo quiero, no lo dejaré solo De las fuerzas especiales y algunas corporaciones, tengo respaldo Para el que la juega al vivo y quiera cruzar la raya, también traigo un equipón Me muevo en una blindada, pero es por precaución Una vida de magnate, me la llevo de arriba abajo Paseando en mis deportivos y otras veces trabajando Doctor José Reyes, pa' servirle a usted, ahí nos estamos mirando Doctor José Reyes, pa' servirle a usted, ahí nos estamos mirando Doctor José Reyes, pa' servirle a usted, ahí nos estamos mirando Doctor José Reyes, pa' servirle a usted, ahí nos estamos mirando Doctor José Reyes, pa' servirle a usted, ahí nos estamos mirando Doctor José Reyes, pa' servirle a usted, ahí nos estamos mirando Doctor José Reyes, pa' servirle a usted, ahí nos estamos mirando Doctor José Reyes, pa' servirle a usted, ahí nos estamos mirando Doctor José Reyes, pa' servirle a usted, ahí nos estamos mirando Doctor José Reyes, pa' servirle a usted, ahí nos estamos mirando Doctor José Reyes, pa' servirle a usted, ahí nos estamos mirando